Ahora di, que el fari es dios El fari es dios Canta el torito, venga No me la se, que no te lo sabes Buenas a todos, esto es Kimmation Crane Y esto es Nasus K9 Riot Que es esta skin Esta skin, básicamente es La La skin que tienen promocionando En la Gamescom Que cuando termine en la Gamescom El 19 de Hoy Hoy domingo, cuando termine hoy Pues se va a dejar de vender Vale A mi no me parece demasiado atractiva Pero bueno, vamos a verla Y aquí tenemos la skin Como veis tiene una porra gigante Y parece una especie de SWAT Aquí tenemos la forma de ultimate Ya está, no tiene mucho más Es una decepción Adiós Gracias.